Hola amigos, me complace estar aquí para hablarles del espectacular evento Vida Media Awards 2019. Para ello, estaría haciendo una videollamada telefónica con el presentador oficial, el talentoso, el guapísimo e inigualable Josué Cover. O sea, a yo, a yo mismo. No he herido, no me he drogado. O sí, no. Hola Cover, viéndolo bien si eres raro. ¡Qué vergüenza que sea yo, güey! ¿Cómo votamos en los Vida Media Awards? ¡Fácil! Solo tienes que ingresar al www.vidamediawards.com Dentro de la plataforma, ingresas tu correo electrónico. Para votar, eliges tu categoría favorita. ¡Y listo! ¡Excelente explicación de cómo votar! ¡Tenías que ser yo! Vida Media Awards, 27 de julio por Campus Televisión.